No sabés ni quién era el flaco Que a día de hoy andá sabés quién es Roger King, ¿no? Me clavó el viejo Qué pendejo hijo de mí Me clavó el viejo La concha de su madre bien futa Hijo de puta pendejo Salió de una piedra de Santiago del Estero De pedo pudo pagarse un viaje a Buenos Aires Y una vez que pega una canción grasa que Colaboran un montón de artistas Se hace el pelotudo con una bata de mierda Galete el Santiago del Estero, bajate del caballo Pelotudo Escapate el cólista, pendejo de mierda Pendejo santiagueño Cogeprima, boludo Está jodiendo, boludo Sí, pero me da bronca, me da bronca cuando se agrandan así, boludo Galiste... la gente de una zanja de pedo que te dan la cuerda vocales para pegar dos notas con autotune y ahora vení y no le das una bata robert, de mierda la concha de tu madre hijo de pica yo te doy mi bata robert y vos déjeme parar un poco tranquilo boludo le pedí una bata tampoco era para ti una canción más poronga que la otra tiene cosen una bata nueva para él o cosete dos le das una a él y otra a tu prima que la dejaste embarazada en esa c******o si te boludo y te metí para acá la concha de tu madre me acaba de mandar un mensaje a Rugger que se va a agarrar tranquilo boludo llevo el papá de los pollitos Lid no me va a dejar mentir Lid no me va a dejar mentir viste que Rugger dejó embarazada a la prima ya en Santiago y le estaba contando a los chicos porque te voy a sacar del disco loco pará un poco en realidad lo que pasó es lo siguiente yo le mando un c******o no quería la bata no quería la bata claro la de además de mí exacto amigo me clavó el billete y si es un agrandado el cogeprima no pará 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 bajo y le rompo la boca amigo bajo y le rompo toda la boca hijo de p*** como le le va de una bata a Robert Galati no le puede agrandar así el hijo de p*** boludo no te unabro no te unabro tampoco nada le dejaste un pibe de 8 meses tiene el pibe en la panza a tu prima allá en Santiago allá en Santiago boludo a Santiago del Etero hacerte cargo del hijo de que le dejaste a tu prima porro amigo me está temblando la mano hijo de p*** tranquilo boludo no pasa nada es una bata nada más tampoco para que se... ahora Robert mirá como sos mirá lo que generás es una persona de m**** al Burger King boludo no 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 tampoco le diga por el key no no me parece que sea tan tan grave ah la bata yo amigo no dale la bata p*** coge prima ¿eh? basta Martín ralorto nano boludo nooooo lee es lo que faltaba que me insulte al enano primero me insulta al abuelo después me insulta al enano ¿a que más vamos a insultar bestia? queme este pelotudo hey Bullshit tenes una bata para Robert porque es un viejo de rata no se quiere comprar una bata no se si tiene una bata lo que si tiene es una vaca que se la coge todo el tiempo allá en Santiago y le hace hijo de p*** che ¿donde consigo esa remera demente? de Ori de m**** y del demente la p*** la p*** la p*** afuera de los teatros míos ¿sabes quien la tiene esa remera lit? la tiene de pijama algún padre que lo llevo a su hija de 9 años a ver este hijo de mini p*** estafador estafador de m**** boludo este no es youtuber que se estaba pegando un piquito en los mitad gris no es este o no? es ese es ese a mi me dio un piquita con el chino el que pelea con el chino suare no es este? jajajaja el chino suare a mi me dio un piquito cuando lo que haces que pasa Roger que no pone la cámara no te vienes lo p*** vienes a la cara? no te va a dar la cara Robert te va a dar la cara rober? te respeto amigo cerra la... cerra el... cerra el... cerra el lorto viejo chota te va a dar la cara... noooohh 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 otra cosa arzada otra cosa relacionada con la prima viejo y como pija vas a jugar al tutti frutti? vos sos talado no me interesa cualquier que sea no te interesa que? escuchame jajajajaja pedime disculpas primero por decirme viejo pelotudo adelante en dos... tres mil... no te dije viejo pelotudo viejo pijudo viejo chota larga te dije a ver y te interesa la cosa escuchame ahora adelante de toda esta gente de tus amigos a ver como te da la cara para explicar esto que yo le conté a la gente amigo pará perdón paréntesis mira lo lindo que es rusher gato con razon la prima le da bola boludo es hermoso es hermoso que? que remerita que pegaste molico? noooohh jajajajaja yo la queria subir este disco en la de tu es imposible no podes mirar amigo vete un poco la imagen chicos no podes mirar amigo y Lid que te pone efecto boludo sacas efecto de mierda que le pusiste a la camara querido amigo no tiene efecto boludo bloqu Network shaped te pego la pepa rober nada que ver esta normal jajaja denomodind list he estado no juro rusher no te podes quejar del calor boludo si de ahi Catevos a 40 grados te faces abrazado a tu dos primas y en el sillon con 40 grados boludo hay que? No me lo imaginabas yo, hermano. Ay, amigo, no vamos a poder subir nada a este disco. La concha. Aina, sos un idiota. ¿Por qué yo? ¿Yo qué tengo que ver? Si sos un idiota, boludo. Sí. A todos me cogí en el ping-pong. Repartiendo. A Sprint, ¿no? A Sprint, ¿no? ¿Qué decís? Sprint me cogió, pendejo. Liddle Me. Liddle Me. Liddle Me. Voy. Voy. Estás para un free chiquitito, pero para escuchá. Voy. La premisa es Saina, comeme los huevos. Nosotros entramos con un estribillo. Ok. Vos nada más le agregás algo con la premisa esa, ¿podés? Ok, listo. Ok, dale. Saina. Comeme los huevos. Comeme los huevos. Comeme los huevos. La pija también. Sí. Eso también. Eso también. Ey Saina, después de este freestyle te vas a querer matar. Me vas a tener que... A mí, a Robert, a Liddle, al Demente, al Goncho y también a toda la gente que está en el chat. Ché, se metió un boludo. El celu se lo ve más piola, boludo. Tiene más plata. El sonido, boludo. Se ve bien. Se ve mal. Ah, yo me veo mal, boludo. Me veo tipo como... Creo que tiene más plata. Se ve. No, pasa que a Roger se le ve muy bien porque está muy fachero. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Está muy bien. ¿Cómo, cómo? No se te escuchó, por suerte. ¿Cómo estás? Chamuchemos a Roger. Todos chamuchemos a Roger. Che, Roger. ¿Tienes una chota, perro? Roger. ¿Cómo sabes? No es para incomodar, pero ¿tenés un agar? Eh, Roger. Sí, somos amigos, pero si querés podemos ser primo. No. ¿Cómo estarías a ser tu prima, Roger? ¿Para qué? Uy, se pudrió, amigo. Se pudrió todo. Uy, se pudrió. Uy, se pudrió. Eh, pará. ¿Qué? ¿Cómo has salido de la pantalla? Amigo, amigo. Amigo, ¿qué onda, gato? ¿Qué onda, gato? Yo bardeo atrás de la pantalla nomás. ¿Qué? ¿Bardeo atrás de la pantalla? ¿Qué gato? ¿Qué palos de bardeo de cara a cara? ¿Sos locos vos? Amigo, bardeo atrás. ¿Qué onda, gato? Eh, si los traperos se bardean a través del celular nomás. ¿Cómo le va a pegar en la vida real, tarado? A mí, ¿cómo? Me tengo que aguantar. O sea, rompió la lógica, gato. ¿Qué hizo? ¿Por qué? Yo no esperé. Le voy a pegar a Zaina, boludo. Pará, pará. ¿Cómo? Esperá a Zaina. Salí de ahí. No entiendo. Roger, la concha puta de tu madre. ¿Cómo bajás, cagón, chico? ¡Pará! 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 Te re durmió. ¿Eh? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué decís? Bajá bien pillo. Mira cómo baja. Bien pillo te tengo, gato. ¡Bajá las calles cabales! ¡Láganme los plantos! 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 ¡Estúpido! ¡Láganme los plantos! ¡Están locos! Eeey, lo tengés pillo. Lo tenés muy pillo. Esta encuentra. No entiendo nada amig고 como se materializa el chabón en los streames, la gente amigur. Es como la llamada en esto,do bludo. Que bueno que se fue el demente igual. Decirle que vuelva a su casa. Mami como Rugger y su prima Dicen acá en el chat No, no, no Fue el demente Tengan un poco de respeto ¿Fue el demente en serio? ¿Dónde está el petiso? ¿Dónde está el petiso?